nuevos que no se conectaron la semana pasada. Mi nombre es Israel Kosh. Soy de Guatemala, pero radico aquí en Estados Unidos. Pues yo creo que vamos a ir de lleno porque solamente tenemos una hora. Ya estamos a buen tiempo ahorita. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirlo. Yo creo que mi amigo G.U. me va a estar diciendo las preguntas para que así no haya molestia en lo que es el audio. Así que, ¿están listos? Vamos a empezar. En este caso, voy a terminar lo que habíamos empezado la semana pasada. Rápidamente voy a pasar. Vimos todo esto para los que estuvieron. Lo que es la base de la fotografía. Vimos las marcas de cámaras. Hace un repaso rápido, ¿verdad? Los lentes, los objetivos. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada. También los formatos de imágenes. También los que estuvieron conmigo saben. Los parámetros básicos a manejar en el modo de exposición manual. Ya también, ya se los expliqué. Esto es un repaso rápido, ¿está bien? El triángulo de la exposición fue muy, muy, muy importante para mí. Yo les voy a hacer un examen a los que estuvieron conmigo la semana pasada para ver qué tanto se les quedó con respecto a lo que es el triángulo de la exposición. Yo creo que esto es la herramienta fundamental para un fotógrafo de poder llegar a ser y contar una buena historia en su fotografía. Les estuve enseñando ejemplos más profundos, fotografías más profundos por respecto al triángulo de la exposición. Todo esto ya lo vimos. Es un repaso nada más. ¿Verdad? El ISO. Ya les enseñé el ruido digital que pasa. Y el ejemplo del triángulo de la exposición. Si alguien quizás piensa que porque lo estoy pasando rápido, es que esto ya lo vimos y solamente es para llegar al punto donde quiero arrancar en esta noche. Vamos a empezar de lleno con cámaras digitales y sus prioridades. Yo sé que ya están listos. Veo a varios que estuvieron, ahorita que estoy revisando aquí, veo a varios que estuvieron conmigo la semana pasada. Y pues ya saben de lo que estuvimos hablando. Pues el resto para ser rápido porque hoy quiero hablar de la composición. ¿Qué es la composición en fotografía? Pero antes de empezar, ¿verdad? Quiero terminar y concluir con lo que habíamos empezado la semana pasada. Ya habíamos hablado del triángulo de la exposición, el ISO, la abertura, el diafragma. Y también cómo poder exponer correctamente nuestra fotografía. Y yo creo que todos, todos estamos bien entendidos con respecto a eso. Pero a mí se me quedó, ¿verdad?, pendiente las prioridades digitales de las cámaras. Entonces, vamos a hablar de la prioridad de la cámara, dándole un seguimiento a lo que ya habíamos hablado la semana pasada con respecto a lo que es el triángulo de la exposición. Bueno, en esta tarde vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar y quisiera enseñarles los cuatro parámetros, lo que es MASP o PSAM, que es las diferentes prioridades de nuestra cámara. Como punto número uno, vamos a ver lo que es prioridad P, que en resumida escribía acá abajo, perdón, programada, calcula la luz reflejada y determina la duración y velocidad. Entonces, aquí tengo la imagen. Esta es una fotografía de mi cámara, de una Nikon que yo tengo. Si pueden seguirme, voy a cambiar acá, voy a poner el láser. Esta prioridad P, que es la que estamos viendo acá, que se llama prioridad P, en otras palabras, ¿verdad? Como muchos lo conocen, programada. La programada me quiere decir que automáticamente la cámara me calcula la luz reflejada en el sensor y determina la apertura y la velocidad. En otras palabras, es como un modo automático, pero en este caso, pues es programada. Yo creo que la palabra programada todos lo definen, todos lo entienden, que automáticamente la cámara te da lo que necesitas. Vamos a pasar rápidamente con la dos, que es prioridad S. O de velocidad. Se escoja la velocidad deseada y la cámara escoge la apertura. Entonces, yo me acuerdo que cuando empecé a tomar fotografía, no sabía usar correctamente. Si pueden guiarse conmigo aquí en la fotografía de la cámara, no podía usar la prioridad manual, porque era un novato, era un aprendiz, no sabía. Entonces, descubrí que al poner en la prioridad S o lo que es de velocidad, me di cuenta que automáticamente la cámara me da la velocidad que yo necesitaba para tomar la fotografía. Entonces, yo solamente digo, pues voy a tomar en un F8. Para los que estuvieron conmigo, aprendimos lo que es el triángulo de exposición. Aquí entra lo que es la apertura. Entonces, yo escoco, bueno, digo, voy a poner un 2.8. Yo no me preocupaba para nada por respecto a la velocidad. Automáticamente, el modo programado lo que hace es que me compense la luz. Me da una luz según el sensor de la cámara necesita. Entonces, yo solamente tengo que preocuparme en escoger mi apertura. Sea un F22, sea un F2. Si en un raro caso pondría un F22, automáticamente la prioridad de velocidad me va a dar la velocidad, ¿verdad? Porque me dé un 5 segundos, ¿me entiendes? Porque pues tengo un F22. Tengo mucha, mucha, no tengo mucha luz en mi sensor. O viceversa, si tuviese un F2, un 1.4, lo que va a pasar es que me va a subir a un 2.000, 3.000 avos de segundo para compensar la luz, ¿verdad? Vamos a pasar a lo siguiente. Tres. Prioridad A, que es esta. Miren, ya vimos la prioridad programada, la de velocidad. Ahorita vamos a ir con la prioridad A o de apertura. Esto es diferente. Lo que vimos hace rato, que automáticamente la prioridad S nos da la velocidad y nosotros escogemos la apertura. En este caso es al revés. Nosotros escogemos la velocidad y la cámara determina la apertura. ¿Están conmigo? Déjenme un segundo, ¿ok? Entonces esto es al revés a lo que estábamos viendo hace rato. Automáticamente que cuando yo pongo la prioridad A o apertura, el operador escoge automáticamente la apertura y la cámara determina, ¿verdad? ¿Cuánta velocidad me va a dar o cuánta apertura? ¿Se me están entendiendo? ¿Sí? ¿Alguien puede decir sí? ¿Prende su micrófono? Sí, sí. Entonces vamos a ir con la cuarta, que es prioridad manual. Y esta prioridad manual es la que yo ocupo ahora. Yo creo que todos los profesionales usan esta prioridad de la cámara, que es el modo manual, que yo les recomendaría que lo empiecen a utilizar porque es lo más poderoso para mí, podría yo decir, porque yo determino cuánto visto quiero, cuánta velocidad, cuánto de abertura. Automáticamente yo tengo el control. En otras palabras, yo tengo la combinación correcta de mi fotografía. A veces pasa que cuando la prioridad S, la prioridad A, la prioridad programada, son buenas, pero yo creo que son para personas que están ahorita empezando, ¿me entienden? Y sería muy bueno que empezaran a usar estos tipos, ¿verdad? Los que quizás no saben nada, nada, les recomendaría la prioridad programada. Los que ya saben más o menos usar el triángulo de exposición, pues vámonos de una vez de lleno a lo que es la prioridad manual porque para mí es más fácil, podría yo decir, porque pues puedo exponer a mi modo. Así que vamos a pasar rápidamente a los tipos de enfoques. Los tipos de enfoques hay AFA, AFS, AFC, MF, que quizás muchos, quizás no saben o quizás algunos ya saben. Bueno, como número uno vamos a ver el modo M, que es manual focus. Esto recalco, no vayan a confundir, voy a regresar para atrás. No vayan a confundir las prioridades de la cámara que ya vimos con el tipo de enfoque porque parece que parecen iguales, pero en realidad no son. Así que vamos a ver la primera, que es el modo manual o modo focus. Aquí abajo dice autoenfoque manual, puedes manubrarlo, como por ejemplo cuando hacemos un close up o una fotografía cerrada de la cara. Si usamos el modo one shot o que es el single, que es un solo tiro, o el continuo, no nos va a dar la nitidez, la calidad que nosotros queremos. Entonces, si en un raro caso el hermano de la iglesia está orando, sintiendo la presencia de Dios, y usted se quiere acercar para tomarle la cara, yo le recomendaría que rápidamente ponga el tipo de enfoque que es manual focus, porque usted va a tener ese poder, podríamos decir, de mover su enfoque en su lente y enfocar y disparar para que la persona pueda salir bien enfocada, ¿me entiendes? Yo casi eso lo ocupo mucho cuando las personas están adorando, llorando en la presencia de Dios. Y quiero contar esa historia de que ellos están llorando. Entonces, yo me acerco mucho y tomo la fotografía como bien cerrada, close up es bien cerrado, y uso ese modo de enfoque. Número 2, el modo S que es single, o el AFS servo, que todos lo conocemos, ¿verdad? O, bueno, yo lo conozco, quizás ustedes no. Bueno, aquí abajo dice sencillo o simple. Generalmente se usa en objetivos o personas sin movimiento. Este modo de enfoque, o tipo de enfoque, yo normalmente lo ocupo cuando mi modelo me está posando a mí, y la modelo me posa o me da una pose, o cuando, en este caso que estamos hablando de las iglesias, cuando el pastor está parado, cuando la pastora está parada, o cuando el hermano me está viendo directamente posando hacia mi cámara. Entonces, escoco el enfoque single, o sencillo, o simple, porque sé que no me va a salir desenfocado, me va a dar un buen punto de enfoque en la persona que yo voy a estar fotografiando. Entonces, este tipo de enfoque lo usamos para eso, para los hermanos que están adorando y están sin un movimiento, pues ponga ese tipo de enfoque y va a ver que le va a ayudar mucho. Número tres, el modo C, o el AF-C, que es continuo, AF-Cervo, se utiliza con personas o animales en movimiento, como por ejemplo las gaviotas, aquí puse el pastor, o pájaros. Mire, aquí hay un secreto muy bonito y muy poderoso para los fotógrafos, que muchos a veces no saben, ¿verdad? Pero yo quisiera enseñarles. El modo S, ya les había explicado que es para personas que están parados, que están en pie y que no tienen movimiento. Usted puede enfocar correctamente y tomar una buena fotografía, pero ¿qué pasa cuando el pastor está en movimiento? ¿Qué pasa que cuando, un ejemplo, pasa una ave rápido y usted quiere tomar con el modo este, simple o sencillo o simple? Lo que va a pasar es de que no va a poder ni fotografiar al ave porque está pasando rápido. Entonces, le recomendaría usar el modo C, que es el modo continuo, o el AF-C Servo, que es muy bueno para los movimientos. Yo cuando fotografío quinceañeras, cuando fotografío, por ejemplo, a mi pastor de la iglesia, pongo ese modo de enfoque y lo que pasa es de que cuando yo esté tomando la foto, automáticamente el punto de enfoque me sigue al pastor, pa, 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 y yo puedo tomar las fotos y las fotos me quedan intactas o no me salen marridas, ¿me entienden? Esto es muy, muy, muy bueno. Y seguimos con las distancias focales. A veces tenemos lentes y no sabemos qué distancia focal estamos tirando. Por ejemplo, este es un lente 70-200 que yo tengo y mi distancia focal, si pueden ver, lo puse a 135. Esta es la distancia focal. En conclusión, dice, es a cuántos milímetros nosotros disparamos de nuestro personaje, de nuestro pastor, de la persona que está adorando, del músico, del guitarrista. Es cuánto nosotros podemos ponerse a distancia focal. Por ejemplo, a veces yo lo pongo en 200, 105, en 85. En este caso, aquí está en 135. Entonces, yo estoy determinando que mi distancia focal del sujeto está a 135. Por ejemplo, un lente 70-200, aquí podemos leerlo. Por ejemplo, un lente de 70-200 milímetros, de un 70-200 usé un 35 milímetros. Como pueden ver, aquí está 35 milímetros. Entonces, los 135 milímetros serían mi distancia focal usada. Así que si usted tiene un 50 milímetro fijo, entonces su distancia focal es 50 milímetros. Pero si tiene un zoom de, hace cuenta, de 24-70 y usted lo pone 35, entonces su distancia focal es un 35. Si lo poniese en 70, su distancia focal es 70. ¿Sí? Este, espero que me estén comprendiendo. Esto es bien sencillo. Esto es de distancia focal con respecto al lente. Vamos a pasar rápido. Es muy, muy, esto para mí es muy interesante que se lo aprendieran con respecto a cómo usar el white balance o el balance de blanco. Es muy, muy importante porque si no sabemos balancear bien nuestras fotografías, tanto con cámaras de video, estamos perdidos. Aquí les puse una gráfica y nos podemos dar cuenta de lo que es el, cómo usar correctamente el balance de blanco. Todas las cámaras tienen estos, estas gráficas, como ven acá. Todas las cámaras lo tienen. Vamos a empezar con lo que es cálido. Cuando hablo de cálido es que está muy naranja o amarillo. Yo creo que es, quedémonos con naranja, que está muy, muy naranja. Vamos a empezar con mil. Aquí, si ustedes se dan cuenta, toda la cámara tiene este signo, esta gráfica de un foquito, una lámpara. Aquí dice arriba, lámpara de tu esteno. Entonces, esta lámpara, cuando, imagínense, yo voy a entrar a un cuarto o a mi iglesia, y esa iglesia tiene este tipo de iluminación, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi balance de blanco lo voy a tener que poner mínimo a mil o dos mil de grados Kelvin. La siguiente gráfica, que es luz fluorescente o luz blanca. Entonces, para yo tener una buena exposición en colores o en mi balance de blanco, entonces pondría mis parámetros o mis settings de balance de blanco a tres mil o cuatro mil. Si nos vamos a lo que es luz de día, normalmente cuando yo fotografío con luz de día, mis settings en grados Kelvin es de cinco mil hasta seis mil, entre eso. A veces pongo cinco mil doscientos, cinco mil setecientos, cinco mil ochocientos. De igual manera es en su iglesia, ¿me entienden? Pero en este caso es luz de día. Les estoy explicando lo que ya la cámara tiene. Ahora les digo qué es lo que yo uso. Si un raro caso le integraría un flash, lo que va a hacer es que mi balance de blanco ya no va a ser cinco mil ni cinco mil doscientos, sino que va a ser un seis mil, un seis mil trescientos, seis mil cuatrocientos, seis mil setecientos. Entonces, varía mucho. Si un raro caso voy a fotografiar a mis pastores y les voy a hacer una sesión afuera y el día es nublado, entonces automáticamente mis balances de blanco van a ser de siete mil entre ocho mil. De ahí puedo poner un dos mil setecientos, un seis mil setecientos, seis mil trescientos, hasta que yo vea que mi balance de blanco esté ajustado a mi separación. Luego vamos con sombra. A veces me ha pasado de que voy y voy a fotografiar a los días de mi iglesia y hay bastante sombra. La iglesia está aquí, la sombra está acá. El balance de blanco cambia literalmente. Entonces, usaría de un nueve mil a un diez mil. ¿Qué pasaría si usaría un mil, un dos mil? Los dejaría como pitufos a mis hermanos porque, pues, van a estar cálidos, van a estar amarillos, ¿me entiende? O al revés, si en mi iglesia tengo una lámpara de custeno o una luz florecente blanca y usaría un balance de blanco nueve mil, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a dejar a todos los hermanos a su lado. Así que, esto es lo que trae la cámara, pero yo no lo ocupo, reitero, no lo ocupo. Solo quiero enseñarles la función que tiene. Ok. ¿Cómo usar el white balance? Aquí también les puse en seguimiento a lo que estamos hablando, cómo usar el balance de blanco. Escala de temperatura de color en grados Kelvin. Esto es lo que yo ocupo, los grados Kelvin. Los grados Kelvin para mí, aquí puse una imagen de mi gato, y por cierto, perdonen que es muy gruñón. Esto es lo que yo ocupo. Lo que les estaba enseñando hace rato son las prioridades, o podría decir yo los presets que ya las tienen integradas en la cámara, pero yo casi no ocupo. Lo que yo ocupo son los grados Kelvin de la cámara. Reitero, no todas las cámaras, como por ejemplo, hay cámaras semiprofesionales que no tienen los grados Kelvin. Yo tengo cámaras profesionales y sí cuento con los grados Kelvin. Entonces, yo automáticamente ya tengo grabado todo, todo lo que voy a regresar. Todos estos esquemas que ven acá, yo ya los tengo en mi mente. Yo ya sé qué voy a usar, sé cuánto voy a usar, sé qué usar cuando es luz de día, cuando uso flash, cuando está nublado, cuando hay sombra. Y automáticamente los manejo con los grados Kelvin. Normalmente las cámaras tienen esa opción. Cuando yo creo que no sé, no estoy seguro, pero yo tengo una cámara semiprofesional y no trae los grados Kelvin. Tengo una Nikon que es full frame o FX, sí ya los trae. Entonces, empezaría, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hice una foto a mi gatito. Y vamos a empezar. Voy a empezar con esto. Si se dan cuenta, aquí el balance de blanco es azulado, muy, 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 muy frío, demasiado frío. ¿Por qué? Porque usé un, aquí pueden ver, a ver si me tiene, creo que, creo que no, no, no puse. Pero yo me acuerdo que con esta puse el tope de mi balance, de mis grados Kelvin, que fueron 12 mil, 12 mil. Y mire cómo me quedó la imagen azulado. Imagínese que al pastor le toma esta foto a usted. ¿Verdad que no, 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 el pastor no le va a gustar? O al revés, si se da cuenta, el gato mío está muy, muy, muy cálido, muy, muy, este, anaranjado, rojizo. No me gusta ese contraste. Lo puse hasta el tope de mi cámara, que fueron 2 mil, ¿verdad? Y este, y esto fue la imagen que me salió. Para mí, como profesional, ustedes, como fotógrafos de su iglesia, no es un buen balance de blanco para mi fotografía. ¿Qué pasaría si a mi cliente o a mi pastor le daría una sesión de fotografías y le entregaría ese tipo de colores? No va a ser agradable en telor. Así que, yo le recomendaría a los que tienen cámara profesionales que usan los grauques que hayan. Así que, pasemos rápido. Y, pues, muchas gracias. Soy Isra Cox, Fundamentos Básicos de la Fotografía. Por ahorita, espero que todo lo que hablamos con respecto a lo que es la fotografía, los fundamentos básicos, lo hayan entendido. Pero también no solamente es bueno de aprender las bases, cómo usar las exposiciones, las prioridades, cómo usar ISO, apertura, velocidad. Es muy bonito. Pero si no sabemos contar la historia que queremos, si no sabemos encuadrar, no sabemos de composición, estamos fritos. Así que, decidí, ¿verdad? Enseñarles en esta noche, composición. Vamos a ir a lo que es la composición. Así que, esto es lo que yo quiero hablar en esta noche. Composición en la fotografía. ¿Qué es composición? ¿Por qué deberíamos buscar un centro de interés para nuestras fotografías? Hablando de la composición. Aquí puse, primera razón, lo que quieres que mire cualquier espectador de tus fotos. Si una fotografía no tiene un centro de interés, claro, aquellas personas que miran tus fotografías no sabrán que tienen que mirar. Su vista se podrá enfocar por la foto sin prestarle atención o nada en concreto. y al final determinan por aburrirse, ¿me entienden? Si tus fotos no tienen un centro de atención, no llamarán la atención o la vista del espectador. No sé ustedes, si ustedes pueden ver esta foto que puse aquí como ejemplo. Automáticamente, cuando ustedes ven esta foto que está aquí, directamente se los lleva al ojo. Porque eso es mi punto de interés. Yo quise llevárselos aquí, en este ojito. cuando usted dirija su mirada hacia esta foto a la derecha, no va a ver primeramente la mano, sino que directamente se va a ir al ojo, a la nariz y todo el alzado. Porque eso fue mi punto de interés. Segunda razón, ¿por qué debemos de componer? ¿Por qué debemos de saber de composición? ¿Por qué necesitamos aprender composición? La segunda razón es el gran protagonista, ya lo hemos visto en las instrucciones, cualquier historia que sea contada necesita de un protagonista. Y hacer fotografías no deja de ser contar una historia. Así que introducir un centro de atención es totalmente impredecible. Vas a contar algo de ese centro de atención en tu imagen. Esos son, creo yo, y estoy seguro, que son uno de los dos primeros razones por la cual nosotros necesitamos aprender composición, necesitamos a que nuestras fotografías tengan un punto de interés hacia nuestros espectadores. Así que, ¿está listo? Porque vamos a empezar leyendo con esta clase. ¿Qué es lo más importante de un centro de atención o una composición que se nos puede escribir? Lo más importante de un centro de atención es, sin duda, que sea fuerte. A veces vemos una fotografía, no sé si a ustedes les ha tocado de ver sus propias fotografías y dicen, ay, que no me llama la atención, no tiene interés, no me cuenta algo, no tiene composición y no es que no sabemos usar la cámara, no sabemos usar ISO, velocidad, abertura, no, el problema es que no sabemos comprender, no sabemos ubicar a nuestro sujeto en lo que nosotros queremos fotografiar. Aún así, nos parece una imagen floja a veces, ¿verdad? Si tiene un centro de atención o un protagonista, como puede ser que no sea una buena foto. A veces pasa de que yo he tomado fotografías y a veces como que si, no está tan buena la foto, pero la composición que yo le doy hace que la foto me dice una cosa y la gente dice, ay, qué bonita foto, tremenda foto, pero en realidad lo que me ayuda es el punto de mi interés a donde yo quiero llevar mi expositor. La razón es muy sencilla, su centro de atención no tiene suficiente fuerza y hay dos razones principales por lo que un centro de atención puede no ser potente y quiero que me entiende con respecto a esto. A veces nosotros venimos, agarramos nuestra cámara y empezamos pa, pa, pa a fotografiar y nunca ponemos esa atención en qué queremos que la gente vea en nuestra fotografía y a veces a nuestro protagonista no le damos ni interés que sale así y que la cara para acá y no tenemos algo que en el momento que la gente vea y dice ay, qué chulada la foto, ¿verdad? No tenemos eso. Ok, por el tema hay temas que transmiten mucha más fuerza que otros. Reitero esto, a mí me pasó de que cuando yo empecé a fotografiar veía que mi foto no tenía esa fuerza, no transmitía eso, lo que yo quería y dije ¿qué puedo hacer con respecto a que mi foto pueda dar una impresión, pueda ser impactante que no importa aunque estén fotografiando solamente en su iglesia y que no sea un fotógrafo profesional de eventos? Yo me frustraba y decía ¿por qué? Hasta que me di cuenta que necesitaba aprender composición y llevarle a mi espectador a un punto de interés que yo quiero que vean directamente mi foto. Podrían haber 30, 40 personas pero yo directamente le llevo el ojo de mi espectador al punto de interés que yo quiero, ¿verdad? Hay centros de atención que tienen más carismas que otros si el protagonista de la foto no tiene suficiente fuerza. Quizás es porque el protagonista es un protagonista inadecuado. A veces nosotros tratamos de ver a un hermano o a alguien que está allí bien molesto, no quiere aplaudir, no quiere danzar o cuando está la adoración no quiere levantar las manos y vamos y le tomamos una foto con el hermano así bien enojado. ¿Qué es lo que me va a contar mi historia en fotografía? Pues, ¿qué fotografía de un hermano molesto, enojado, cansado, aburrido, etcétera? ¿Me entiende? Pero, ¿qué pasa que cuando hay alguien que está en alabanza danzando, gritando, riéndose, lo que va a pasar es que en mi fotografía estoy contando una historia de alegría, de gozo, de paz, de eso depende por el tema que usted quiere dar a conocer a sus espectadores. Reitero esto, no hay fotografía mala, no hay fotografía peores, no hay fotografía, no, todas las fotografías para mí son buenas, pero hay que saber hacerlas. O por la composición, ¿me entiende? Así que voy a dejar esto para que ustedes puedan repetir el video y leerlo para ir de lleno a lo que yo quiero darles a entender. Así que, vamos a empezar con las distracciones en nuestra fotografía. Pongan mucha, mucha atención, voy a checar, creo que somos casi 20 y algo de espectadores y quiero que si tienen nota, anote las distracciones en nuestra fotografía. Estamos hablando del tema de composición. Dice, evitemos todo tipo de distracciones en nuestra fotografía para poder llevar, a ver, para poder llevar a nuestros espectadores a un punto de interés. Por ejemplo, esta fotografía la tomé aquí en el estudio, aquí en mi casa y si se dan cuenta, puse una flecha y señalé este, este, como un jarrito de vidrio con unas cosas, de verdad, como sacatitos pintados de decoración, es una decoración sobre mi mesa. Yo, literalmente, yo, porque fui el fotógrafo que lo tomé, mi punto de interés mío al tomar esta fotografía es dirigirme a ese objeto, pero si usted lo ve ahorita, usted se va a perder, porque aquí hay unas fotografías abajo, está un control de una televisión, otras fotografías, un folder, aquí hay otra canastita, unas tarjetas de invitaciones, un cable acá, aquí hay una lámpara, detrás hay una televisión y de hecho sucia, entonces, hay muchas distracciones y yo, a propósito, aquí sobre la mesa puse unos granos de, de, la comida de mi gatito, lo puse ahí para que, para que ustedes vean que hay mucha distracción, cuando ustedes ven ahorita, se dan cuenta de que hay el ojo como que si se pierde en verla, dónde voy a ver, cuál es el punto del interés del fotógrafo, pero yo, como yo lo fotografié, mi punto de interés mío fue directamente a jarrón, por eso es que le puse una flecha y a veces pasa de que tu fotografía no luce bien o no se ve profesional, porque a veces no nos tomamos la molestia de, voy a tomar al pastador, porque pues me gusta este ángulo bien bonito, pero detrás del pastor hay dos sillas viejas, hay dos sillas con, con bolsa, es un ejemplo, ¿verdad? Con bolsas, con, bolsas de así, de mujeres o, o hasta quizás un zapato, etcétera. Usted no se toma de la molestia de correr y quitárselo eso y después fotografiar. A mí me ha pasado cuando empecé y le tomaba una foto hermosa a mi pastora, a mi pastora, pero no me di cuenta que atrás hay un cablezón enorme del, del músico que me lo dejó tirado o la guitarra se cayó. Entonces, ¿me entienden? Son cosas que distraen mi fotografía. Imagínense, si esta fotografía que yo tomé ahorita no hubiese tenido nada de esto, imagínense, préstenme su imaginación, quitaremos todo este del lado derecho. la fotografía me hubiese contado otra cosa, pero la distracción, ¿qué es lo que hace? Echa a perder definitivamente mi fotografía. Así que hay que tener hermanos que me están viendo, también invité a un amigo que es fotógrafo también, que está aquí con nosotros y hay que tener mucho cuidado con respecto a las distracciones porque definitivamente nos arruina en la fotografía. Estamos claros con esto, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente que es reglas de tercios. ¿Qué son reglas de tercios? Vamos a ver, se trata de descomponer el campo usual en tres partes, horizontales o verticales, obteniendo nueve partes iguales. Ya hay algunas cámaras que ya definitivamente ya lo tienen, las mías ya tienen esas reglas de tercios. Así que yo desde que hago mi fotografía ya vienen en tercios mi fotografía. El fin es situar los puntos de mayor interés, como les estaba comentando, de la fotografía en las intersecciones de las líneas. Por ejemplo, esta fotografía lo hice en estudio y esta fotografía es mía, no es de algo más. Si se dan cuenta, mi punto de interés es de que quiero llevarlos directamente al ojo. Entonces, mi regla de tercios, como ya lo leímos, se divide de nueve partes iguales, de líneas verticales, dos líneas verticales y dos líneas horizontales y con nueve cuadritos o como ustedes lo puedan entender. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que mi espectador vea aquí? Que mi foto esté bien encuadrada, que esté en la regla de los tercios, como por ejemplo en este caso, si ustedes se dan cuenta, la línea que está aquí me pasa directamente a los ojos de la niña. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cuando yo veo la foto sin la regla de tercios que yo puse, para que ustedes me entendieran, créeme, créeme, que me va a dar un mayor impacto en mi fotografía. Y esto es igual en todas las fotos, sea de pastor, sea de ave, sea de nuestra iglesia, sea de quinceañeras, bodas, etcétera. Tenemos que aprender a usar las reglas de tercios. A veces no nos gusta la fotografía por lo mismo que no sabemos ni lo que estamos haciendo. Puse otro ejemplo que esto es vertical, digo, horizontal. Entonces, nos damos cuenta que mi quinceañera está en el mero centro, mi punto de atención a mis espectadores es que directamente el ojo de ellos venga directamente a los ojos o a la cara de mi quinceañera. Eso es lo que yo quiero dar a transmitir con las reglas de tercios. Si se dan cuenta lo que es vertical, mi línea de tercios, ella está, a ver, los que me están viendo, me están poniendo atención, si se dan cuenta, ella, aquí lo que leímos dice que nosotros podemos descomponer el campo visual en tres partes. O sea, que en estos tres cuadros hubiese puesto a ella, está bien, y aquí hubiese dejado espacio o lo hubiese puesto de la derecha y de mi izquierda hubiese quedado espacio. Pero en este entonces lo puse a mitad, en el mero centro, en medio. Pues se vale, está en mis reglas de tercios. Es una buena composición, es una buena regla de tercios. Respecto a esto, lo que es horizontal también. Lo que hice fue, si se dan cuenta, acá está en el medio, en el medio tercio. Aquí no está literalmente en el medio, sino que está en, póngale en el primer tercio, en la primer cuadro de mi tercio. Pero eso no quiere decir que no lo hice bien, no. Porque yo quería que mi fotografía contara algo diferente, que mi quinceañera esté viendo del lado derecho, como, verdad, que me diga algo, que me cuente algo. Eso fue lo que yo pensé antes de poder hacer esta regla de tercios. ¿Qué hubiese pasado si a ella lo hubiese puesto aquí en medio? también me, es una regla válida, pero no me hubiese contado mucho, ¿me entiende? Porque ella lo puse en el medio porque ella me estaba viendo directamente a mí. En cambio, ella me estaba viendo de otro ángulo diferente y pues decidí ponerlo en el mero, este, prácticamente están divididos en dos. Tengo mitad en el primer y mitad en el segundo, pero me hace una fotografía bonita. Si ustedes lo ven, van a decir, wow, la fotografía está bonita porque está bien hecha, estructurada. ¿Me están entendiendo? Y todo bien. ¿Ok? Sí, perfecto. Ok. Si tienen una pregunta, yo diría que sí pueden activar sus, 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 este, micrófono, pero que solamente hable uno, porque a veces se hablen bastante si nos, nos perdemos. Está claro lo que es la regla de tercios. Vamos a ir a líneas de fuga. ¿Qué son líneas de fuga? Ahorita vamos a aprender qué son líneas de fuga. El punto de fuga es un punto en que parece que dos líneas paralelas convergen y llegan hasta el infinito. Usar un punto de fuga para llevar a la mirada hacia extremadamente y llegar a esos dos puntos infinitos. Y puede usarse para realizar un elemento que se encuentre justo allí en ese punto. Usted ahorita me va a entender por qué escribí esto. Si se dan cuenta, la línea de fuga está aquí. Miren, esta es una línea de fuga que me va, son dos líneas paralelas que me va directamente hasta la cabeza del espectador. La segunda también. En conclusión, si se dan cuenta, estas dos líneas paralelas o líneas de fuga, parece que hasta el infinito, si se dan cuenta, hasta aquí en la mera esquinita de la cabeza de este muchacho, se acaba o se encuentra. Pero en realidad no, la cartera no se acaba. Pero en la fotografía al momento de poner eso en las iglesias también lo podemos hacer. Miren, esto, esta segunda fotografía, yo lo hice apenas este día sábado, es un evento de quinceañera. Quizás las líneas de fugas no son tan correctas, pero lo que, ¿por qué? Porque el bridge o el puente estaba como muy encogida, entonces no podía yo llevarlos directamente a comparación de esta fotografía en la izquierda porque la carretera o el asfalto como ustedes lo conocen está literalmente recto o paralelo. Pero también puse esta segunda fotografía, esta que ven acá, porque también estoy contando esas líneas, esas líneas que literalmente me llegan al espectador. Si usted se da cuenta, voy a quitar y si lo pongo, cuando usted lo ve, automáticamente mi cerebro, mis ojos me lleva directamente a los niños a los que están aquí caminando viniendo hacia mí. ¿Verdad? En este caso, lo mismo es él, pero como le digo, la línea de fuga nos ayuda a nosotros a componer mucho mejor nuestra fotografía. A veces a mí me ha tocado hacer fotos que aquí hay un caminito para poder llegar hacia el altar de la iglesia y aquí hay sillas, aquí hay sillas, entonces tengo un espacio libre de por medio y a veces el pastor justamente pasa ahí en el medio y yo estoy atento a mi cámara y ¡pam! Lo fotografío. ¿Y qué es lo que me hace eso? Es que directamente creo una línea de fuga hacia mi pastor y la foto sale impresionante. Las personas que, fotógrafos que son profesionales van a ver tus fotos y van a decir ¡guau! Es una fotografía tremenda, ¿me entienden? Entonces aprendemos a usar la regla de los tercios y la línea de fuga, implementémoslos en nuestra fotografía y van a ver que esa fotografía va a cambiar definitivamente. Siguiente. Línea de guía en una imagen. ¡Ojo! Vamos, esto casi es similar a la línea de fuga, pero no es igual. Voy a explicarles por qué. Esta técnica se usa mucho, está estrechamente relacionada con algunos de las que hemos visto ya anteriormente, ya que muchas veces se hace desde una perspectiva en la que parte de las líneas se encuentran en primer plano. Las líneas en este caso se usan para guiar la mirada del espectador hacia dónde quieres encontrar la atención. Voy a hacer una pregunta y espero que los que me están poniendo atención me puedan responder. ¿Qué diferencia hay entre una línea de fuga y una línea de guía a una imagen? Voy a poner la imagen para que más o menos se hagan la idea. O, ¿sabe qué? Voy a explicar esto y luego ustedes me dicen la respuesta. miren, ya hablamos que la línea de fuga son dos líneas paralelas que literalmente nos llevan hacia la cabeza del espectador y eso hace que automáticamente nuestro cerebro define que esas líneas nos llevan directamente a nuestro sujeto. En cambio, esto, esto no es línea de fuga, sigue siendo línea pero es una línea de guía a nuestra imagen. Quiero que vean esto, estas fotos son mías también. Puse aquí en Photoshop estas líneas blancas que no me quedaron tan bien que nos llevan directamente hacia la quinceañera. Vamos a ver esta primera imagen. Dos líneas paralelas, izquierda y derecha que me llevan directamente hacia la quinceañera. Aquí tengo mucha composición, demasiada composición. Tengo líneas, tengo un cuadro, tengo simetría, tengo reglas de tercios y tengo de todo. Pero esta imagen yo sé, yo sé que usted que está viendo ahorita va a decir, wow, me gusta la imagen, está bonito. Pero es que aquí tiene todo lo que es reglas de composición. La línea de guía solamente la vamos a usar para guiarnos esta silla, si o las usé, también el piso para que directamente la persona que ve mi foto en mi página, su mirada directamente vaya a la quinceañera y que no primeramente me vea a la silla que quiero que directamente me ve a la quinceañera o un ejemplo, va a empezar a ver las sillas de acá, izquierda, derecha, pero directamente me va a llevar hacia la quinceañera. Esas son las líneas de guía. Aquí está el segundo ejemplo. Esto es una modelo, lo hice aquí en el centro del downtown de Houston que también usé las líneas. Estas dos líneas me llevan directamente hacia ella. Mi modelo está hasta el fondo, pero las líneas hacen a que mis ojos piensan y me llevan a direccionarme justamente a ella. Ok, aquí va la pregunta. ¿Alguien puede responderme así rápidamente? ¿Qué diferencia hay entre una línea de fuga y una línea de guía en una imagen? Vamos a ver quién se anima a responder. ¿Quién se anima a responder? ¿Alguien se anima? ¿Sin miedo? ¿Alguien? Todas las respuestas son válidas. ¿Verdad? Esto, yo hago esto porque quiero saber si me están entendiendo porque yo trato la manera de prepararme de hacer estas presentaciones no es nada fácil de por sí, ¿no es cierto? Pero quiero que ustedes aprendan. Quiero que alguien me responda si me está entendiendo lo que les estoy enseñando. Y pues esto es una pregunta para mí simple. ¿Qué diferencia hay entre una línea de fuga y una línea de guía en una imagen? ¿Nadie? Yo, lo que yo, bueno, alguien está respondiendo. A ver, vamos a ver. No es, no logro escuchar, no sé si le puedes subir un poquito. A ver, ¿alguien lo escucha? Sí, sí, sí. Ok. Dice, Julio, dice, las primeras líneas entiendo que son, que nos guían a la imagen central. O sea, está hablando del punto de fuga o la línea de fuga. Dice que las primeras líneas dicen que nos guían hacia la imagen central. Es lo que dice Julio Marín. Ok. Lo que es la línea de fuga. Mire, normalmente la línea de fuga prácticamente sí nos lleva a la imagen central, pero también tenemos que saber usarlo, que la línea de fuga tiene que acabarse directamente en la cabeza. del personaje vaya que estamos fotografiando. ¿Alguien más? Línea de guía. Bueno, en línea de guía yo entiendo que, o sea, no hay como que un centro, sino que buscas algo, en este caso creo que es una banqueta lo que se ve, buscas algún elemento dentro de la composición, dentro de la imagen que te lleve hacia hacia donde está la persona, en este caso hacia la modelo, puede ser una carretera, puede ser una serie de como árboles que estén y al final la modelo o la persona o el pastor. Dice Julio Marín que la segunda línea nos lleva de un inicio a la persona como una trayectoria. Claro, sí, más que todo, sí, es como una trayectoria para llegar al sujeto y si se dan cuenta las fotografías son hermosas, están bien hechas y ¿por qué? Porque tenemos le tenemos integrado composiciones, líneas y pues sí, es muy, muy, muy. Abner dice que, Abner Mestanza dice que en punto de fuga veo una imagen más panorámica. En la primera. Ok. Excelente. Bien, bien, ok. Bueno, entonces sí, sí estamos en el mismo canal. Así que vamos a, voy a enseñar esta última porque ya nos quedan cinco minutos. Vamos a darle, vamos a hablar de simetría. La simetría es muy, muy, muy potente para nuestra fotografía, hace que nuestra fotografía nos dé un mayor impacto en expresiones tanto artísticas a nuestros espectadores, espectadores. Aquí, en definición, esta técnica se usa muchísimo. Es estrechamente relacionada con algunas de las que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Ya que muchas veces se hacen desde una perspectiva en la parte de las líneas. Se encuentran en primer plano. Las líneas, en este caso, se usan para guiar la mirada del espectador hacia donde quieres centrar la atención. Aquí puse una imagen. A ver. esta es una quinceañera que yo hice y si ustedes se dan cuenta, la quinceañera está en simetría. Este, podríamos decir, muro o esta estructura trae simetría. Las simetrías son estas. Es como una puerta. Es como un marco para puertas, algo así. Pero trae una simetría, si ustedes se dan cuenta. Como casi un círculo. También atrás trae lo mismo. Si ustedes se dan cuenta del lado izquierdo, es igual que el lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que yo hice aquí? Es usar la técnica de simetría. Que lo mismo que tengo en el lado izquierdo, lo tenga en el lado derecho y encuadrarlo a ella en el centro para que las personas que vean la foto, lo primero que ven es toda la simetría y directamente les lleva al personaje de mayor interés que yo quiero dar a expresar en mi fotografía. Lo mismo es en sus iglesias. A veces pasa que aquí ponen un piano a la derecha, un piano a la izquierda y el pastor justamente está en el mero centro de los dos pianos. Agarra su cámara y como usted es fotógrafo, que siempre va a estar atento a contar la historia, tómenle la foto. Que aquí queda un piano y aquí queda otro piano y él en medio. Entonces, usted está haciendo como algo de composición o quizás para que me entiendan más, el pastor está en su altar, en un púlpito parado y de este lado hay un muro que de la derecha o izquierda es igual. Fotografíenlo porque tanto la simetría de la izquierda y de la derecha son iguales. Entonces, esa fotografía lo que va a hacer es que le va a dar una expresión artística y le va a contar otra cosa a la gente que lo ve. Ay, guau, está muy bonita la foto. Pero las personas no ven que en esa fotografía hay bastante simetría, hay composición, hay reglas, hay líneas. Aquí puse otro ejemplo, si no estoy mal, esta quinceañera. si ustedes se dan cuenta, aquí hay simetría, la simetría está aquí detrás de ella. Aquí en esta iglesia está Jesús en el mero centro, aquí hay una línea derecha y una línea en la izquierda. También en nuestra derecha, como vemos en nuestra izquierda, tiene lo mismo, es lo mismo. Lo de arriba, lo de derecha, izquierda, si nos damos cuenta, tiene simetría. ¿Qué fue lo que hice yo? Le dije a mi diseñera, ¿sabes qué? Te pones en el mero centro, mira para tu derecha, sonría, pone tu ramo sobre tu, debajo de los pechos y levanta la mejilla. Como de las sillas, ustedes se dan cuenta, aquí también hay como líneas, 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 simetría y la foto al momento que ustedes lo ven ahorita, se ven bien hechas, están muy, muy bien para mí es una foto profesional. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas con respecto a lo que son composiciones en la fotografía integradas en esta foto. Así que, pues, sin dudar alguna, yo creo que es muy, muy necesario aprender todas esas técnicas para poder lograr dar una expresión a nuestro espectador, verdad, que en el momento que ellos vean la fotografía y digan, oh, wow, la foto está hermosa, verdad. Pues, yo creo que ahorita ya el tiempo se nos acabó. Para la siguiente semana vamos a seguir, verdad, hay mucho aún lo que es de la, lo que es simetría. Vamos a estar hablando, voy a, voy a dejarlo rápido, verdad, como un, enseñarles qué es lo que vamos a estar aprendiendo la semana que entra, verdad, la última clase que vamos a tener para que ustedes se animen a estar también en esa clase. Así que rápidamente vamos a aprender de los patrones. Los patrones son muy, 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 muy buenos. Este, no, si los enseño yo creo que ya no van a estar la otra semana, mejor aquí lo dejamos, aquí lo dejamos con simetría. Así que, para la próxima semana vamos a aprender, vamos a empezar con lo que es los patrones, los patrones son muy, 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 muy interesantes. Así que, este, yo creo que ya, ya acabamos. Si tienen alguna pregunta, háganlo, verdad, con lo de las clases anteriores, si hay algo que no están tan bien, bien, no se les quedó, pregúntenme. Y este, y también con respecto a lo que es la composición, y si, si gustan, seguirme en mis redes sociales, pueden buscarme en mi fanpage de Facebook, que es Distractbox Photography, y pues, este, se les agradecería. Así que, muchas gracias por estar conmigo en esta noche, y a mi hermano, Keun. Excelente, perfecto, bueno, por ahí están comentando, dice Liz Alarcón, dice, gracias por tus enseñanzas, han sido de tremenda bendición. Gracias.